Hola familia, soy Omar Oropeza y saludos desde mi búnker bajo tierra en un lugar desconocido. Y bienvenido a otro episodio de mi podcast. En este episodio vamos a hablar sobre Hillsong Worship. ¿Qué está pasando con Hillsong, la iglesia, Hillsong Worship? Así que no se muevan, no cambien el canal, que enseguida regreso. ¡Suscríbete al canal! Se está hablando sobre la iglesia de Hillsong y todos los problemas que hay en la iglesia de Hillsong con el pastor Brian, su señora Bobby, Bobby Houston. Inclusive hay un documental que acaba de salir en el canal Discovery Plus. Creo que el título es Desenmascarando a Hillsong. Hay testimonios de personas que eran parte del ministerio, parte de la iglesia, no sé de qué forma. Pero este video, para que quede claro, no es hablar en contra del ministerio de Hillsong. Ni tampoco en contra del pastor Brian Houston, de su señora Bobby Houston, ni de la música de Hillsong. La iglesia de Hillsong es una iglesia muy conocida mundialmente. La música también. Y para muchas personas ha sido de mucha bendición. Que haya problemas internos en la iglesia, problemas de pecado, caídas, resbalones. Eso es entre ellos y el Señor. El pastor Brian Houston tendrá que darle cuentas a Dios. Eso es algo íntimo, algo personal. El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Creemos en el perdón de Jesús. Para eso murió en la cruz, por nuestros pecados. Y la carne es débil. No somos superhumanos. Vamos a caer, vamos a caer, vamos a resbalar. Sí, obvio que sí. Pedro negó a Jesús tres veces. Y fue perdonado. Y a través de toda la historia vemos caídas, resbalones. Pero creemos en un Dios misericordioso. El pastor necesita su tiempo a solas. Tiempo por su desierto. Y listo. No es más. El asunto es no quedar abajo, sino que levantarse. Y no ser esclavo del pecado. Y voy a leer algo que dijo Hillsong Worship. Y para todos que estaban esperando una gira de Hillsong. Hillsong acaba de cancelar su gira. Eran tres grupos. Casting Crowns y otro grupo que no recuerdo. Pero Hillsong canceló todo de su parte. Ellos se salieron de la gira. Y no van a participar. Y Hillsong Worship sacó un comunicado de prensa. Aunque estamos profundamente decepcionados por tener que tomar esta difícil decisión. Sentimos que es la correcta en este momento de nuestra historia. Y la decisión que, para nosotros, requiere más fe. Compartió Hillsong Worship en un comunicado en las redes sociales. Únicamente, Hillsong Worship no es ni ha sido nunca una banda. Somos una extensión y expresión de la iglesia Hillsong. Para los que no saben, Hillsong, la iglesia Hillsong, la principal, queda en Australia. Sigue un colectivo de nuestros equipos de adoración de la iglesia local. Continuó el grupo de adoración, añadiendo que todos sus miembros sirven en el personal de la iglesia Hillsong o son voluntarios en un campus local. Y ojo, el mes pasado, el fundador de Hillsong, Brian Houston, dimitió como pastor principal global tras las acusaciones de comportamiento inapropiado con dos mujeres. La renuncia de Houston sigue a una lista de escándalos que han tenido lugar dentro de la mega iglesia global en los últimos años. En este momento, nuestra iglesia está atravesando algunos días difíciles y navegando por un cambio significativo. Nuestra comunidad está herida, pero llena de esperanza, dijo Hillsong Worship. Junto con la retirada de la gira de Casting Crowns, el grupo también señaló que no estará de gira durante el resto del mes. En su lugar, los miembros dedicarán este tiempo a buscar humildemente al Señor, a llorar y a sanar en comunidad juntos. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! De ninguna forma los critico, no critico al pastor Brian Houston y oramos por esa iglesia. Aunque a usted no le gusta la música Hillsong, aunque muchos no estén de acuerdo con temas teológicos o doctrinas dentro de la iglesia de Hillsong, pero somos parte del cuerpo de Cristo. Por favor, no se olviden de compartir este podcast, este video y si es primera vez por estos lados, suscríbanse y presionen la campana de notificaciones. Los quiero, un abrazo bien fuerte y que Dios les siga bendiciendo. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios!